Gracias compañeros en nuestros estudios, hasta las afueras de las instalaciones de HCH Televisión Digital, pues un grupo de transportistas del sector Rapidito han llegado hasta este lugar para solicitar ayuda a las autoridades, ya que mencionan que agradecen la bolsa que se les está brindando, pero esto no se les está haciendo suficiente, que ellos necesitan, que ellos exigen, se les deje volver a salir a la calle a trabajar, que si ellos trabajan pues no piden y que si tienen que hacerlo bajo las medidas de seguridad correspondientes lo van a hacer, pero ya es tiempo de salir a la calle porque ellos tienen deudas, tienen casa por pagar, tienen alimentación que llevar hasta donde están sus hijos, caballero. Bueno, muy buenos días, verdad, nosotros nos estamos abocando aquí por dos situaciones, la primera situación es esa, que nosotros son ocho semanas, iniciando hoy son ocho semanas que estamos directamente sin labores, nosotros somos ese el rubro que si nosotros trabajamos nosotros tenemos salario, si no trabajamos no tenemos salario. Entendemos y comprendemos la situación de los transportistas, como en qué sentido, sabemos de que si nosotros no trabajamos tampoco ellos tienen ingresos, pero directamente estamos sintiendo que están jugando con nosotros. A nosotros exactamente todos los lunes nos estaban entregando una bolsa solidaria, a la cual con el lunes pasado y este lunes no nos han entregado nada. Y queremos que nos digan directamente, si nos van a dar, que nos digan directamente, señores, no, ya no podemos, y no puedo decir yo que ellos ya no pueden porque es algo que el gobierno lo da, no son ellos. Rubro Transporte no ha dicho, estamos presentes con nuestros empleados, porque en ningún momento lo ha dicho. Y lo digo públicamente, me extraña que Jorge Lanza haya salido dando declaraciones que se habían despedido cuatro mil motoristas porque no había cómo pagarle. Yo quisiera saber el nombre de un compañero a la cual Jorge Lanza le estuvo cancelando durante estas ocho semanas que hemos estado. Nosotros, desde estas ocho semanas, nosotros lo que nos han dado son cuatro bolsas, y las otras cuatro bolsas, ¿a dónde estarán? ¿A dónde llegaron? Entonces, no, nosotros estamos cansados. Si el gobierno queremos que él habilite, que nosotros trabajamos, estamos acostumbrados a trabajar, no andar mendigando, nos gusta trabajar. ¿Esta ayuda se les brindó a conductores y también a ayudantes de buses o solo a conductores? Mire, esta ayuda yo la sentí que fue un poco mediocre. ¿En qué sentido mediocre? Porque hay compañeros que no la consiguieron, no fueron inscritos en el Instituto Terrestre de Transporte, no fueron inscritos, a la cual hay varios compañeros que esa bolsa, ellos no la consiguieron. Entonces, ahorita nosotros venimos desde Largo, pagamos transporte, que tal vez, en mi caso particular, mis compañeros venimos desde Tamarac, pagamos 200 lempiras. El lunes pasado volví a pagar 200 lempiras, son 400 lempiras, que como de lugar los he conseguido para venir y regresarme sin nada no es justo. Nos gustaría que ellos nos llamaran, así como nos llaman, hay que trabajar o no hay que trabajar que nos llamaran y dijeran, señores, no se meneen porque el gobierno no dio nada o cualquier otra cosa. Son demasiado irresponsables y solo salen en los medios de comunicación a andarse actando y a nosotros no nos apoyan. En sí, sector transporte no ha apoyado a sus empleados. Ustedes lo único que exigen en este momento, pues ya, es que las autoridades les permitan trabajar para que ustedes puedan sostenerse, porque en el país se sabe que el que trabaja come y el que no trabaja no come. Así es. Y también un tema que sería bueno que lo tocáramos, no lo hemos tocado. Nosotros, la mayoría, porque venimos a hablar por todo el grupo del sector transporte carrizal, por todo el tiempo que tenemos de no poder salir a trabajar, hay muchos, muchos, me incluyo, alquilamos apartamentos, nos están sacando de los apartamentos, no tenemos que comer en las casas, en realidad, la ayuda que nos están dando. Estamos agradecidos de esa bolsa, lastimosamente, pues, nos habían dicho que iba a ser semanalmente, ¿verdad? Se alargó que iba a ser a los 15 días, ahorita, pues, no la hemos recibido, no estamos trabajando, no tenemos ayudas por parte del gobierno. Le pedimos al señor presidente también que se ponga la mano en la conciencia. Hay niños pequeños, hay niños que tienen que tomar leche de muchos compañeros, no solo en tanto de nosotros. Y como le pedimos al señor presidente, le pedimos una ayuda al gobierno que se ponga la mano en la conciencia. Habemos gente pobre, gente luchadora, gente que queremos salir adelante. Y ya el tiempo que tenemos, ya se nos está yendo de las manos, se nos está yendo de las manos. Como le digo, hay mucha gente que está corriendo su mensualidad, los están sacando de sus apartamentos, ya no hayamos que hacer. Y gracias por el espacio que nos han dado. Bueno, compañeros en los estudios, esta es parte de la desesperación por parte de los conductores, de los rapiditos, del sector transporte, que sabemos es un rubro que se está viendo bastante afectado por la situación. Ellos en este momento solo han llegado aquí para aclamar a las autoridades, exigirles que ya les permitan trabajar. Si ellos trabajan, no van a pedir. Lo que necesitan es salir a la calle y volver a hacer algo de dinero para pagar todas las deudas generadas en este estado, en este momento de la alerta por COVID-19 y todo lo que se ha suscitado en el país. En cámaras de Gerson López, voy a retornar con ustedes hasta los estudios.